Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack Bienvenidos futuros maestros del Free Fire Ese es el Sony canal, soy Sony y mis apreciados cracks, el día de hoy llega un evento web de esos que me gustan ya que no es algo estafado mi crack Pero antes de comenzar a gastar chicos y ver lo que tienes, les recuerdo que hay recarga doble en Pagostor, pero es por otro medio, es por un medio de comprar unas tarjetas Ya hay un vídeo en mi canal por si quieren ir a verlo, ya como pueden ver yo ya recargué al doble, está genial, hay que aprovecharlo Ya que también va a llegar la recarga doble a toda la región a finalizar el mes, o sea la otra semana, está súper súper pero que súper cool Bueno chicos, ahorita sí me voy a poner en dúo, porque si no no me dejan grabar, me quito esto por acá Y vámonos de una vez al evento el cual dice mercado negro de elige de uno a tres favoritos Uy ojito, tenemos lo que es hasta el 90% de descuento Puedes elegir de uno a tres objetos de las tres filas de recompensa, bla 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 listo No entendí nada, pero vamos al evento de una vez a ver qué procede y a ver qué nos logramos sacar Bueno, qué compramos Y al parecer mi crack, el evento tiene fallas técnicas Bueno mis apreciados cracks, por fin logré entrar al evento, la verdad está bastante complicado Qué evento para tener tantos fallos, dice elige tres objetos 25, 30% de descuento, descuento total 85, como así no entendí Cerremos gesto Y vamos de una vez a ver este evento chicos Bueno, dato muy importante que siempre me están preguntando en los comentarios Este evento va a estar disponible hasta el 26 de febrero, genial Dice, hay tres filas de recompensa Cada fila tiene su propio descuento, elige de uno a tres objetos que te gusten Y obtener un descuento total de hasta el 90% Compra hasta 18 objetos durante el evento Bueno chicos, la temática de este evento es simple Ustedes tienen que escoger un objeto en cada fila Por cierto, ¿qué descuento tan malo? ¿Cómo así yo apenas tengo? ¿Qué premios tenemos acá? Tenemos el paquete comando Ah, pero aquí uno puede Y no puedo Ah, mira Este evento me gusta chicos En este evento podemos hacer una combinación bien mamalona O sea, ustedes pueden escoger lo que quieran Cualquier fila Igual son tres objetos Dice máximo descuento de 90% Como yo ya tengo varias cosas de acá Voy a escoger lo más económico En la primera fila tenemos un 20% de descuento O sea, la moto cuesta 1119 Puedo darle en comprar 20% Y esto me aumentó Ah, este tiene un 25% Entonces si escojo lo del 30% Ok, ok Aumenta un 50% de descuento ¿Cuánto cuesta la cajita? 175% Vamos a buscar lo más barato Chicos, lo único que me interesa es la moto Todo lo demás ya lo tengo Si, todo lo demás ya lo tengo Bueno, vamos a ver Esta caja 175% 175% 109% 175% 109% Bueno, esto es lo más económico 175% son las cajas O sea, si yo me escojo Estas cajas 175% Y estas de 175% También Serían 200 diamantes Porque tengo un 60% de descuento Y si compro la moto Que es lo que me interesa Sería 80% de descuento Y No mames 379 diamantes Uff Está bruto Ah, claro El 90% de descuento Y le dije yo comprar algo de acá Pero pues en esta fila No hay nada que me interese 80% de descuento Mi crack Vámonos de una vez A comprar esta belleza Aquí podemos ver Vamos a ver si podemos comprar más cosas Compracitos Ah, sí Podemos hacer otra combinación De tres Pero, pero Yo ya tengo Ya tengo esto Es que ya tengo todo Chicos Ya tengo todos Los paquetes principales Son estos cuatro de acá Se los voy a mostrar Más que todo El de este El comandante El del caballero No sé qué vaina Y la brujilla Que son los que yo sé Que ustedes quieren ver Voy a mostrárselos rápidamente Por acá está Mi crack Hay que mostrárselos Para Miren Este es uno Que es bonito Está cool Me gusta El segundo Es este Y el siguiente Es el de la chica Que también se los voy a mostrar A mis crack Para que lo vean Y sepan cuál es Es este Si no estoy mal Sí, es este Chicos Esos son los tres trajes principales El otro El que está en la tienda Que yo creo que ya muchos Lo Lo conocen Que es el chico callejero Por cierto No lo tengo Pero Pero es que no me gusta Para nada No me gusta Espero para nada Pero lo que nos interesa Va a ser esta belleza Chicos Por acá está Por acá está Miren Esta hermosura No puede ser Qué belleza De moto Yo pensé Que iba a ser otra moto Pero simplemente una skin Pero está Espectacular Súper Súper buena Vamos a equiparnosla De una vez Y ahora sí Mi crack Recuerda que hay recarga doble Para Colombia Si quieren mayor información En mis videos Está ahí Si quieren participar Por una recarga De diamanticos Ya saben Suscríbanse Que a lo siguiente Voy a hacer unos sorteos Mega épicos A todos los que estén activos Y nada Mi crack Si andas buscando Una cuenta veterana Escríbeme al Instagram No siendo más Nos veremos en otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!